antes teníamos había un rabaño de cabras y otro de ovejas y teníamos un pastor para las cabras y otro para las ovejas y cada en cada casa del pueblo pues teníamos a lo mejor había algunas casas que había 50 otras 80 70 depende las que cada uno podía mantener por la tierra que tenía y teníamos un pastor como te digo que nos las cuidaba lo que pasa que eso pues ya poco a poco ha ido desapareciendo la gente se empezó a dedicar a otras cosas se fueron vendiendo el ganado y poco a poco pues nos hemos quedado aquí en el pueblo ahora el único que tengo ganado soy yo y otro chico pero que no está aquí que están ayer veis